Música Hola que tal, vamos a hacer hoy una masa para pizza Bueno, vamos a hacer la masa y vamos a hacer la pizza completa Pero en principio vamos a hacer la masa Vamos a necesitar Medio kilo de harina Un poquito de aceite 250 gramos o mililitros de agua 200 gramos de masa madre Un poquito, solamente un pellizquito de levadura de panadero Y un poquito de sal, como un par de cucharaditas Vamos a empezar a amasar Primero vamos a poner lo que son los 200 gramos de la masa madre Lo mezclamos ya con los 250 gramos de agua Un poquito de aceite Un poquito de sal Y vamos a pesar ahora lo que es la harina 500 gramos de harina Y ahora por último ponemos la levadura de panadero Al utilizar la masa madre Ya veis que utilizo muy poca levadura fresca Con un dado de estos de Que compramos De 25 gramos Me va a dar como para 3 o 4 Para 3 o 4 veces Hacer medio kilo de masa Música Le haremos una primera amasada Cuando tengamos ya una bola bien compacta Lo dejaremos reposar Como una hora y media Un par de horas Hasta que nos haya doblado el volumen de la masa Música Música Ahora ya está Ya hemos hecho la bola Ya está En 10 minutos Más Más no No nos cuesta El hacer la bola Que nos quede así compacta Que la saquemos bien de Del bol Y ahora lo que vamos a hacer Es dejarla reposar Vamos a ponerle Sobre todo Bien tapada Con un papel film Que no se nos vaya a resecar Porque si no se nos resecara La parte de arriba De la masa No nos subiría Y así Bien tapada Hasta que suba Ahora ya ha subido Ha hecho la primera subida Veis como Ya está la masa subida Ahora la vamos a estirar Aquí encima del papel Voy a poner un poco de harina Para que no se me pegue En la base La voy a estirar Y la dejaremos otra vez Que vuelva a subir No voy a poner toda la masa Voy a poner una parte Utilizar la mitad Y la otra mitad La podemos guardar en la nevera O congelarla Ahora luego Mientras hace la segunda subida Mientras se termina De subir la masa Vamos preparando entonces Lo que son los ingredientes Que le vamos a poner encima La medida del papel Es la medida De la bandeja del horno Que luego Ahora ir a la bandeja del horno Ahora vamos a cubrir Con papel film Con aceite Para que vuelva a subir Y que esté protegida Voy a poner el aceite Un poco por encima De la masa Va a ser lo mismo Y luego le voy a poner El film encima El caso es que No le ponga directamente Sin proteger Con aceite Si le pongo el papel film Se me pegaría toda la masa Y luego cuando la vaya a sacar Se me estropearía Lo que ha subido Ponemos así Luego Como de todas formas Vamos a poner aceite En la base de la pizza Ya nos va a ir bien Ya nos va a ir bien En la bandeja En la bandeja ya del horno Cuando suba Será cuando le pongamos Los ingredientes encima Ahora la dejamos reposar Ahora ya ha subido la masa Ya veis que está Bueno Ahora la vamos a mirar Mejor Vamos a quitar el El papel film Que sale bien Al tenerlo con el aceite Veis como hace las burbujas Que está subida la masa Que ya ha aumentado el volumen Ahora vamos a ponerle ya Las cosas por encima Eso ya También a gusto He puesto He rallado el tomate Tomate natural Y le he puesto Un poquito de albahaca De albahaca fresca Entonces ahora Bueno Lo voy a poner Por encima Lo de encima Ya pues cada uno Al gusto Yo le pongo ahora Tomate Con la albahaca Al ser tomate natural Queda un poco más aguado Que si por ejemplo Ponemos un tomate Triturado de bote Pero bueno Así tenemos natural Queda más sabroso Aunque quede más Como más aguado Bueno Voy a ponerle jamón en dulce Voy a hacer sencilla Ingredientes que tenga Más o menos todo el mundo en casa Pero que si os gusta otra cosa Yo también Hago también Otras que son vegetales Que le pongo por ejemplo Si compro calabacín O he tenido del huerto Con calabacín La verdad es que está también muy buena Con alcachofa Es que Bueno La pizza es que lo admite Cualquier cosa que os pueda gustar Champiñones Ahora la vamos a hacer Con un poco de embutido Con aceitunas Alcaparras Y Un saludo ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a, bueno, he puesto a calentar el horno, lo he puesto a 250 grados, arriba y abajo, sin aire. Y luego cuando vaya a ponerla, lo voy a bajar a 200 grados, y más o menos en 20 minutos va a estar lista. Cuando esté lista, la volvemos a, miraremos como ha quedado. Pero ahora calentamos el horno a 250 grados. Pues ya está. Ahora al horno, y luego la volvemos a mirar. Pues ya estás fuera del horno, ya la hemos sacado, y así es como ha quedado. Espero que os haya gustado, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!